44 millones de colones invirtió la Asociación de Desarrollo del Ollón en la cancha de fútbol de la comunidad. Con grandes mejoras en casi todos los aspectos, la idea es que equipos del Cantón puedan utilizar una instalación que tendrá comodidades para equipos y también para la afición. Donde va la plaza, adicionalmente se va a construir una gradería y lógicamente el proyecto más importante es que le vamos a dotar de iluminación la plaza donde va a constar de cuatro puntos de ubicación con 24 lámparas de iluminación, lo cual creemos que nos va a dar una buena iluminación para la noche. Hemos tratado de hacer todo esto para mejorar mucho la presencia o la imagen de la plaza, pero adicionalmente ver la posibilidad de que pueda ser utilizada para campeonatos de primera o segunda edición. Por eso hicimos una separación de la gradería hacia la cancha de fútbol que no tenga acceso por medio de los aficionados. Ya las autoridades de la comunidad conversaron con varios equipos de la zona para comentarles acerca del proyecto y lo útil que podría ser este terreno de juego para que puedan realizar sus encuentros en las diversas categorías donde participan. Bueno, nosotros ya hemos estado hablando con la gente de los chinchillas en el equipo que tienen en Aspuma, con el perecerón quisimos hacer un convenio, no lo vemos y creo que ni lo vamos a hacer, ¿verdad? Adicionalmente hemos hablado con el equipo femenino, digamos, del nuevo equipo femenino que hay de Unión Sureña. También queremos dar espacio a nuevos equipos que vengan a entrenarse y adicionalmente hacer todo un trabajo para que esta plaza realmente haga su función de recreación y de fomentar el deporte en el cantón de Pérez Celedón. El punto donde se encuentra la cancha es otra de las ventajas que comentan los miembros de la Asociación de Desarrollo de esta comunidad, muy cercana al centro de San Isidro del General. Se ha usado por diferentes equipos, adicionalmente estos equipos que hemos hablado, porque tenemos un servicio urbano casi que cada media hora y es fácil de llegar aquí a la comunidad. Sabemos de que esta etapa donde nos hemos metido a hacer todo lo que es cerrarlo con malla, a crear lo que es la gradería y adicionalmente la iluminación, pero sabemos de que nuestro próximo proyecto va enfocado a hacer una segunda etapa de graderías hacia el lado, al lado este sería, y entrarle fuerte a lo que es la gramilla. La gramilla, por esta reparación que se hizo, ha recibido un fuerte daño en, digamos, en nota. Y nosotros, la idea nuestra es también meternos a trabajar en función de lo que es la gramilla, para qué, para que sea realmente utilizada por estos equipos. Creo que tenemos que reubicar marcos, pero que sí esta cancha se vuelva de uso del público. Un trabajo de dos años y medio que está a punto de dar grandes frutos para el deporte del cantón. ¡Suscríbete al canal!